Hola amigos, bienvenidos a mi canal punto queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Hoy les presento un video sobre Ande y Kerem. Antes de pasar a mi video, si les gusta lo que estoy haciendo, no olviden suscribirse, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y seguimos. Los famosos actores turcos Ander, Chell y Kerem Bursin firmaron un evento extraordinario. El hecho de que los dos fueran juntos al cementerio atrajo la atención de los medios y fanáticos. No se hizo ninguna declaración oficial sobre por qué Ander, Chell y Kerem Bursin fueron al cementerio y el propósito de esta visita. Sin embargo, después de este evento, comenzaron varias especulaciones en las redes sociales y plataformas de medios. Los fanáticos y seguidores comenzaron a preguntarse sobre las razones detrás de la visita de Ander, Chell y Kerem Bursin al cementerio. Tales visitas a menudo se basan en razones personales o emocionales, pero aún quedan especulaciones ya que no hay información clara. La visita al cementerio de Ander, Chell y Kerem Bursin generó más interés y curiosidad por la vida privada de ambas celebridades. Este incidente se ha convertido en tema de extensa discusión entre los medios y los fans. Es importante recordar que las celebridades tienen derecho a proteger su privacidad. Por lo tanto, será su elección revelar las verdaderas razones y detalles de la visita de Ander, Chell y Kerem Bursin al cementerio. Si bien los fanáticos y los amantes esperan conocer las razones detrás de la visita de Ander, Chell y Kerem Bursin al cementerio, se cree que las celebridades compartirán los desarrollos de acuerdo con sus deseos y tiempos. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Cuídate y adiós. ¡Suscríbete al canal!